Hoy se está realizando una marcha a nivel nacional en concentración en distintos puntos del país. Esta es la segunda, la tercera concentración importante que se realiza en contra del tarifazo. Han llegado facturas de 2.000, 3.000 pesos de gas, 2.000, 3.000 pesos de electricidad. Y para el pueblo argentino, con la inflación imperante, con paritarias que no superaron el 35%, es realmente impagable. Por otro lado, el gobierno nacional está subsidiando el gas y el petróleo en este país. Es decir, le está metiendo el tarifazo a la gente, pero está subsidiando a las grandes empresas. Es decir, este gobierno ha venido a subsidiar a las empresas y hacer que esta crisis tarifaria, que esta crisis energética, la termine pagando el pueblo trabajador, el pueblo argentino. Creo que la medida más importante con respecto a este punto es la movilización popular. El plan político de Macri empezó con el pago a los fondos buitres. Es decir, con un traspaso de la riqueza argentina a los grandes pulpos financieros internacionales. Pero ahí no termina. Después siguió con el aumento de las tarifas. Y en el plan del gobierno de Macri no está otra cosa que ataque a la clase obrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!